¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Titan Souls y bienvenidos al episodio 6 de la serie, gente. Bueno, como ya sabéis, nos pasamos hace algún tiempo Titan Souls, de hecho tenéis la serie por aquí por el canal de YouTube, nos lo pasamos en unos 5 episodios aproximadamente, sí, fueron 5 episodios además, trajimos todos los bosses, el boss final por supuesto y además el boss secreto, el boss extra que hay en el juego. Y un día me dio el arrebato y quería empezarlo en modo difícil porque decían que era el auténtico reto de Titan Souls, era cómo se debería jugar este juego realmente si quieres vivir la experiencia al máximo. ¿Qué pasa? Que nos pusimos en directo y me pasé el juego cargando la partida anterior, yo me pensaba que una vez te lo habías pasado en normal, cargabas partida y se te empezaba automáticamente en el modo difícil, pero no, gente, nos pasamos Titan Souls entero en el modo normal de nuevo y de hecho en este vídeo os traigo una vuelta completa en el modo normal, o sea, todos los bosses en un solo vídeo. Y aparte, una vez me lo pasé, sí que decidimos, vamos, decidí empezar el modo difícil para probarlo, simplemente para probarlo y os traigo lo que es el juego principal entero, o sea, todos los bosses del modo normal, que además ha quedado momentos graciosos, hay diferencias en cómo me cargo algunos bosses, en cuanto a tiempo, en cuanto a muertes y demás, y quería traeroslo también para que le echéis un vistazo. Y aparte luego, al final del vídeo, pues la pequeña sorpresa que va a ser probar el modo difícil, unos cuantos bosses vamos a probar, no muchos, pero sí que le vamos a dar una pruebecita para que veáis la diferencia que hay entre el modo normal y el modo difícil. Y nada, people, poco más que deciros, no hay mucho más que deciros, la verdad, os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch, y poco más, gente, Titan Souls, episodio 6, donde nos pasamos el juego, o sea, una RAM completa en modo normal, y luego probamos el modo difícil, espero que os guste. Voy a cargar así tal cual, es que no sé cómo es para pedirme otro modo de dificultad, me imagino que estará pedido directamente, a ver, vamos a hacer la prueba, pero que están los bichos muertos ya, no entiendo nada, eh. Ah, pues no. Ahí, vale, a ver si me lo cargo sin hacer más, no sé si me explico, sin separarlo más de la cuenta que tiene un logro. ¡Ay, que me quedo pillado! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Sal cagando, hostias! Espera, espera, está aquí muy solito el corazón, eh. ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Devuélveme la flecha! ¡Oh, ya no me cuenta para el logro! ¡A tomar por culo! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No pasa nada! ¡Lo volvemos a intentar! ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta! ¡Perdón! ¡Oh, no mames! ¡Ya empiezan los cabreos, eh! ¡Ya van a empezar los cabreos! ¡Va a tomar por culo! Y encima creo que lo estoy jugando en modo... ¡Adiós! En modo difícil, creo... Parece que es más grande lo que es el... El slime este. Ya no me lo hago, pero vamos, ni de coña me lo hago ya. ¡Matarme, matarme! ¡Me da igual! ¡Venga, va! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡No puede ser! Tío, estoy por pasar, eh. De logro ni de hostias. De ir a por él y reventarle la madre. ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Qué cojones, tío! ¡Pero qué cojones! Es que me la suda. Logro ni pollas. He estado intentando hacerme el logro, pero es que paso. Es que paso, la verdad. Bueno. ¡Oh! A ver, concentración. Así se muere. ¡Oh! Ha hecho un sello con el niño. Ha hecho un sellito. Para enviarlo a correos. Ahora sí. ¡Otro menos! Es el cubito este. A ver. ¡Oh, fuck! ¡Mierda! Tiene que pisar aquí. ¡Ahí! Y si lo mato con una de fuego, me da un logro también, eh. ¡Ah! Que me he quedado frenado, tronco. Pero, ¿qué dices? Me da igual. Lo que no le veo es la diferencia con el modo normal. No le veo ninguna diferencia. A ver este. A ver, Goliat. ¡A ver, Mike, Goliat! ¡Ahí! Me ha hecho otro sello con el niño. El Goliat. ¡Bah! A ver, espérate. Un segundo, un segundo. Quiero ver si es verdad lo que he visto por internet. Que he visto un tío que se viene aquí, se pone aquí y hace... ¡Hostias! ¡Pero, pero! ¿Cómo hago yo para... ¡Ah! ¡Hostias! ¡Cuidado que me da, eh! ¡Cuidado que me da! A ver si puedo atraer la flecha para acá. Vale, déjala ahí. No. No me sale, eh. No me sale. Estoy por dejarme matar, eh. Yo no sé si va a ser... Mátame, mátame. Bueno, por lo menos sabemos que el truco funciona. Pero yo prefiero matarle desde dentro. ¡Toma! Tanta mierda, ni tanta tontería ya. Coño, para matar un gilipollas. ¡Hijo de puta! ¿Ahora qué zona vamos? Al volcán o a la nieve. Nieve. Vale, pues vamos a la nieve. Punto de control. Vamos a por el Yeti primero. Pero si tiene alguna diferencia o algo. Es que no lo sé. ¡Ah! ¿Cómo que no? Venga ya. ¡Venga ya! Me voy a decir que el primer flechazo no lo ha dado. Vete a tomar caña. ¡Borracha! ¡Ay! Me ha caído hasta las tritras. ¡Toma, Yeti! ¡En todo el medio! ¡En toda la huchita! Terrible empalamiento. Y yo a él también le he empalado. Aquí está la culebrita esta. Que si te cargas todos los hielos estos que hay alrededor. También te da un logro. Vaya hombre. A ver. ¡Ey! A ver. ¿Qué va a hacer? ¡Hala! A ver. ¿Vas a saltar aquí también? ¡Tío! Me está vacilando la culebra, ¿no? Se ve que sí. Me aplasto. Easy. Easy, bro. Dame tu cerebro, Brenda. Vale. A ver. Tira otro bicho de estos. Ah, que no le puedo dar. Ah, muy divertido. Pues no me ha matado de chorra, ¿eh? ¡Y! Un pelín más a la izquierda. Un pelín. La soma al cabrón. A tomar por culo. ¿Has visto? Easy, bro. Vámonos a la del volcán. Aquí también me costaron un poco, ¿eh? Bueno, sobre todo el de la derecha. El que hay a la derecha, sobre todo, me costó bastante. ¡Oh, Dios! Sí, parece más grande la bola, ¿no? Es que no me acuerdo bien, tío. No me acuerdo bien. Ah, que los restitos estos de fuego te matan. Muy bien. Mierda. Y es que lo llena todo de fuego, el desgraciado. Mierda. Creía que le iba a dar. ¡Buah! Me ha pillado ahí... Infragantis. ¡Toma, hijo de puta! ¡Chúpame los huevos! ¡Cabrón! Cuidado, ¿eh? Por si no me ha dejado rodar. El hijoputa. ¡Hijoputa! ¡Joder! ¡A tomar por culo! Este me cuesta más, ¿eh? Espera, vamos a probar con el limo este que hay aquí. ¡Uf! ¡Ni te callas! A la primera, chaval. ¡Flipas! ¡Uy, chaval! A esto. Al hijoputa. ¡Hijoputa! Y luego hay un modo en el que no puedes rodar. O sea, si vas así corriendo, te pilla. Y cuando llega el modo que no puedes rodar, ¿cómo esquivas eso? A tomar por culo. ¡Ah, tío! Ni avisa, ni nada. Se pone a girar, porque le apetece al chaval, y fuera. ¡Es que por esto, tío! ¡Es que por esto no le doy! ¡Ah, tomar por culo, chaval! ¡Flipas! No me ha dejado ni meterme. ¡Toma, toma! ¡Venga, un poco más! ¡Písame un poco más! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Desgraciado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah, mira! Esta movida, esto que hay aquí, ese cuerpo de ahí, que parece como de un gigante, creo que es el cuerpo de la cabeza que me acabo de cargar. Creo, ¿eh? Creo. Porque es que si no, no entiendo el lore de eso, de ese cuerpo gigante ahí. No lo entiendo. Voy a ir a las ruinas. No, al cementerio primero. Vale, aquí estamos en el cementerio. Aquí está el primero. Este es el que puede poner un poquito de dificultad. Pero tampoco creo que sea una dificultad muy exagerada. ¡Uy! A ver, déjale. A ver si va para ese lado. ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! No me puedo ni reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Así da gusto. Este es inofensivo realmente, el que nos vamos a enfrentar ahora. Este no te puede atacar, ni te puede hacer nada. Es simplemente, pues que está ahí. Porque sí. ¡Ah, no! Este no te lo puedes cargar más veces. ¿What? O sea, que he subido aquí para nada. Pues hala, vámonos a las ruinas. Nos quedaría esta zona, la del bosque, y ya está. Y a por el bosque final. Caballero, el ajan. Que la picha me va a tocar. ¡Ojo! ¡Ay! Perdón. No la había visto. ¡Oh! No me he dado cuenta. Perdón. ¡Oh! ¡Hala! Várgame, Dios. ¡Fatal! ¡Fatal! Me ha matado, tronco. Le pillo a su... Madre mía. Si es que esto es una paranoia. ¡No, tío! Si le he dado a esquivar. Anda y cómeme los huevos. ¡Oh! Me cago en sus muertos. Sus pisoteados. ¡Oh! Perdón. Necesitaba desahogarme. ¡Corre! ¡Es mi oportunidad! ¡Muere, cabrón! ¡Toma! ¡Polívora! Me he dado un traguito. Me lo he ganado. ¡Toma! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Dos saltos! ¡Dos saltos! ¡Coño! Me he chocado contra la pared. Ven, ven. Uno, dos. Y te callas. La puta boca. Y te callas ahora mismo. A ver. Uf. ¡Oh, fuck! Ahí. Vamos a dejarle que dé toda la vuelta. ¡Oh! Se ha cerrado el cabrón. ¡Ahí va! Perdón. Me ha pillado. ¡Oh! ¡Oh! Tenía que haber esquivado para la derecha. La cona que lo parió. Vale, vale. Vale, vale. ¡Ah! ¡Tío! Me ha dado con la puntita. La puntita. Eso no ha sido la puntita, ¿eh? Muy mal. ¡Ah! Tomar por culo, chaval. ¡Toma! ¡Pálvara! ¡Hijo de puta! Ha costado menos que la otra vez, ¿eh? ¿Qué he de decir? A ver la seta. Mira qué seta, Misae. Lo llego a hacer... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fumada llevo, colega! Me he fumado cuatro porros en una lata. A tomar por culo. ¡Casi! ¡Casi! Por esto, por esto. Va a dar un salto. ¡Ay! Si se supone que el otro bicho es más difícil que este. ¡Pero, tío! Por los pelos. ¡Oh! Mucha fumada ya, ¿eh? Mucha fumada. ¡Tío! ¿Cómo que no le he dado? Yo le he dado. Lo he visto. Sacar el bar de eso. Pero es que salta... O sea, no es que salte y pum. Es que salta y planea. Y dice, ahí va. ¡Aquí está! ¡Placa! Y te cae encima. ¡Cómeme los huevos ya! ¡Cómeme la seta! Me va a comer la seta. La seta me va a comer la seta. La seta... La seta... La seta... La seta. Sin ánimo de lucro. En Shira. Tengo que prefiere decir cafeína con cafeína. ¡Hala, Dios! Ahí está el penúltimo... No, el antepenúltimo boss. Vale. A ver. ¿What? O sea, tocas la mano y te mueres. Me creí... No sabía yo eso. ¡Bah! Según sus muertos. ¡Oh! ¡Ah, tío! ¡Qué mal! Tío, es que lo hacen a posta, ¿eh? Lo hacen a posta para que no se abre en el momento. Me cago en... ¡Tío! ¡No le he dado! ¡Qué cojones! Ahí no le he dado. Ahí hay que ser justos que no le he dado. ¡Ah! A tomar por culo. ¡Teo! Venga, ataca por ahí. ¡Bua! No le he dado el botón. ¿Dónde voy? ¿Dónde coño me voy a meter? ¿Dónde me voy a meter? Le he dado a esquivar, ¿eh? A tomar por culo. ¡Toma! ¡Cerdaco! ¡Coño, ya está bien! El puto niño. ¡Me cago en Dios! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡Uf, chaval! ¡Toma! ¡Perraco! ¡Toma ahí! ¡Qué rápido, eh! ¡Qué rápido, tío! Igualito que la otra vez. Me han costado más bosses que yo me pensaba que me iban a costar menos. Y al revés. ¡Oh! Pues nada. Otra vez. Hay que cargarse al boss secreto también. ¡Hala! Titan Souls. Pasado. Es que no sé cómo coño empiezo yo el modo difícil. Igual hay que darle a nueva partida o guardarlo en otro slot o algo. ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Verdad? ¡Anda! ¿Lo pone en español? Antes lo ponía en castellano la otra vez. Yo creo que no, ¿verdad? ¿Será en nueva partida? Yo creo que sí. Lo estoy empezando a pensar, ¿eh? ¡Oh! No le he dado al hijo puta. ¡Hijo puta! ¡Joder! Para darle al mierda a este, tío. ¡Au! ¡Adiós! ¡Pichu! Ahí. Cuidado aquí. ¡Vale! ¡El ojo! ¡Que todo lo ve! ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Que esta es la versión chunga ahora. ¡Oh, oh! Ya no. Ya malo, ¿eh? Malo, 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 malo. ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Ah! Si no me mataba uno, me mataba el otro. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Qué difícil! ¡Uf! ¡Lo que me ha costado la virgen! Pues nada, nos lo hemos pasado otra vez en normal. No era el modo difícil. Y si era el modo difícil, yo me río. De todas formas, no. Porque no me han dado el logro. O sea, que el modo difícil no era. Eso seguro. A ver. Claro. 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 Es que aquí no te deja. Directamente te lo carga. No, 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 no. Espérate. Espérate. Como ha sido rápido, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle aquí. Mira. Modo difícil. Modo hierro. Solo tienes una vida. ¿Verdad? Y sin rodar. Ah, que puedo activar varias cosas a la vez. Voy a jugar con el modo difícil, sin más. No sé si darle a esto de traducir el texto... Así. Vamos a darle así, a ver. Vale. A ver el primer boss, el modo difícil, ¿qué tal? A ver en qué cambia. Amigo. Várgame, Dios. Esto sí es modo difícil. Esto sí es modo difícil. No. Cabrones. Cabrones. Hijos de puta. Oh. No. No. Oh. Esto sí es modo difícil. Vamos a comprobar el ojo, a ver cómo es. A ver lo que cambia. Es que cambian los bosses. O sea... Cambian en plan, pues... ¿Ves? ¿Ves qué cabrón? Lo rápido que es, tío. ¡Hostia! ¡Pero tío! Modo difícil. A ver el cerebro, en qué cambia. Vamos a ver en qué cambia el cerebrito, frito. ¡Hostia! ¡Hostia! Es más rápido, eh. O sea, no se lo piensa tanto para atacar. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Buah! ¡Chaval! ¿Cómo se mueve este pavo? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Esto sí es modo difícil, eh. Esto sí se nota. Esto sí se nota. A ver. Que sí, que estás enfadado. Sí que se ha enfadado, sí. Sí que se ha enfadado. Fatal. Fatal, fatal. Pero fatal. ¡Oh! ¿Cómo me he librao? No sé cómo coño me he librao de eso, eh. No lo sé, no lo sé. No lo sé, pero de eso ya no. Fatal, tío. ¡Toma! ¡Cerdo! Me gustaría cargarme a los de esta zona, por lo menos. ¡Coño! Tío, es que no te deja hacer nada. ¿Qué cojones? Hombre. Tío, no te deja ni coger la flecha. Flipa, chaval. ¡Cerdaco! ¡Coño! ¡Coño! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! ¡Hala! ¡A cagarla! ¡Corre! Este es complicado. Y yo también, eh. Pues qué bien. ¡Anda! Pero venga, me vas a decir que eso no lo ha dado. Toma. Para que almuerce y coma. ¡Hala! Otro menos. Estaba rodando, tío. ¡Estaba rodando! No, así no. Bueno, casi que prefiero que me mate, eh. Es que no, así no me apaño yo, tío. ¡Ay! Ese truco, yo he visto gente en internet que lo hace. Pero a mí no me sale, tío. Se adelanta mis movimientos. El hijo puta. ¡Tío! Hay veces que te lanza el puño dos veces. Hay veces que te lo lanza tres. Depende por donde le de y por donde le apetezca. No más. No más. No más. Se acabó. Ya. Hasta los huevos estoy. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno. Ya habéis podido ver que en unos 25 minutos, media hora o así, he recortado muchos trozos del juego. Ya lo teníamos visto de cuando traje la serie completa al canal. Pues nos hemos pasado el juego, prácticamente. O sea, ha sido, la verdad que también es interesante verlo. Una vez ya te conoces el juego y más o menos sabes sus mecánicas y lo que hace cada bicho, cada enemigo y tal. La diferencia de una partida a otra. En cuanto a las muertes que te provocan a ti los enemigos. Y por otro lado la contraparte de lo que tardas tú en matarlos. O sea, bastante curiosete y espero que os haya molado. Y bueno, luego el modo difícil que ya habéis visto que se nota. O sea, se nota bastante. Cuando a la primera babosa le pegamos el primer tiro, en vez de en dos cachos se divide en tres. El ojo muchísimo más rápido. El hielo igual, no se lo piensa nada para atacar. Y luego la estatua, que lo hemos dejado ahí para seguir un poquito más adelante. Y sobre todo, si le dais bien fuerte al Likaso y apoyáis este vídeo de Titan Souls, os traeré también el modo difícil por aquí por YouTube. Le daremos fuerte. A ver cómo se presentan los demás enemigos. A ver en qué cambian. No sé, me da mucha curiosidad llegar a ver el Yeti lo que hará, por ejemplo. O el esqueleto este de la lava, que me parece quizá para mí, por lo menos para mí, el boss más difícil del juego. El esqueleto este que va dando vueltas con la bola de pinchos, ya habéis podido ver. Pero eso se vendrá si le dais bien fuerte al Likaso, si apoyáis mucho este vídeo. Se irán viniendo también capitulillos de Titan Souls en modo difícil. Por el momento, hasta aquí gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch, donde casi todas las tardes estamos en directo dándole a Titan Souls, alguna entrega de la saga Resident Evil, otros juegos que nos hayamos empezado. Y demás historias. Lo tenéis por ahí por si os queréis pasar a saludar, lo que sea. Ya sabéis que tenéis el chat en directo, podéis hablar conmigo. Y todas esas movidas. No me enrollo mucho más, gente. Y nada, poca cosa más que deciros. Solo que, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes, cuguitas.